Hola, chavales. Muy buenos días a todo el mundo. Hoy vamos a tener una conversación básica en un restaurante. It's going to be in Spanish, then English, and then Spanish again for a refresh. Alright? Vamos, chavales. Bueno. Buenas tardes, dice el cliente. Puedo ver el menú. Por favor. So the client says, good afternoon. Can I see the menu, please? Buenas tardes. Puedo ver el menú. Por favor. Y entonces viene la segunda persona, el camarero, y dice, claro, aquí está. ¿Qué le apetece a usted tomar hoy? Sure. Here it is. What do you feel like having today? Y bueno, el cliente mucho menos no está usando porque dice, bueno, me gustaría probar el plato del día. ¿Qué es hoy, ese plato? I would like to try the dish of the day. What is it today? Me gustaría probar el plato del día. ¿Qué es hoy? Pues mire, caballero, hoy tenemos un delicioso arroz con pollo y verduras. ¿Le gustaría algo de beber también? Hoy tenemos un delicioso arroz con pollo y verduras. ¿Le gustaría algo de beber también o que quiere para beber? Sí. Por favor, tráigame agua sin gas. Yes. Please bring me still water. Sí. Por favor, tráigame agua sin gas. Muy bien. Le traigo su bebida y el arroz con pollo ahora mismo. ¿Le gustaría algo más para empezar? No sé cómo se dice. Spinach Chapel Salad. ¿Le gustaría a usted algo más para empezar? Tenemos unas patatas fritas con queso y una ensalada de espinacas y manzana. Y yo me pregunto a mí mismo quién leches pone manzana con las espinacas. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Bueno, el cliente continúa y dice, con mucha razón, no, gracias. Solo quiero el arroz con pollo y la bebida por ahora. ¿Cuánto tiempo tardará en estar listo el plato? No, gracias. I just want the chicken rice and the drink for now. How long will it take for the dish to be ready? Pues no, gracias. Solo quiero el arroz con pollo y la bebida por ahora. Me pregunto, ¿cuánto tiempo tardará en estar listo el plato? Pues no debería tardar más de quince minutos. Seguro le gustaría algo más mientras espera. Que no, gracias, que estoy bien por ahora. No, gracias, estoy bien por ahora. Muy bien, le traigo su pedido enseguida. ¿Le pongo el agua en una jarra o en una botella? Pues muy bien, le traigo yo a usted su pedido enseguida. ¿Le pongo el agua en una jarra o en una botella? En una botella estaría bien. In a bottle would be nice. En una botella estaría bien. Pues muy bien, enseguida se la traigo. La botella. Very well, I will bring it to you right away. Muy bien, enseguida se la traigo. Quince minutos más tarde. Fifteen minutes later. Quince minutos más tarde. Aquí está su arroz con pollo y su agua, caballero. Here is your chicken rice and water, sir. Aquí está su arroz con pollo y su agua. Pues muy bien, me pregunto, ¿cuánto cuesta el plato? ¿Cuánto cuesta el plato? Pues señor, el arroz con pollo cuesta doce dólares. El arroz con pollo cuesta doce dólares. Le gustaría dejar propina. Y por lo visto el agua es gratis. Mira qué bien. Sí, por favor, ponga dos dólares más. Sí, por favor, ponga dos dólares más. Muy bien, le traigo la cuenta enseguida. Le gustaría algo más antes de que le cobre. Vaya con este tío con el upselling de los huevos, la verdad, ¿eh? Very well. I will bring you the bill right away. Would you like anything else before I charge you? Muy bien, le traigo la cuenta enseguida. Le gustaría algo más antes de que le cobre. Pues de nuevo, no gracias, estoy bien por ahora. Leches que solo quiero, el arroz con pollo, muchacho. No thanks, I am fine by now. No gracias, estoy bien por ahora. Muy bien, aquí está la cuenta. ¿Pagará usted con tarjeta o en efectivo? Very well. Here is the bill. Will you pay by cart or cash? Muy bien, aquí está la cuenta. ¿Pagará con tarjeta o en efectivo? Con tarjeta, por favor. With cart, please. Con tarjeta, por favor. Pues muy bien, le procesaré la tarjeta ahora mismo. Le gustaría dejar su tarjeta de visita para que pueda volver a visitarnos en el futuro. Y nosotros le llamamos. All right, I'll process your cart right now. Would you like to leave your business cart so you can visit us again in the future? It's like a reverse uno. You give us your cart and we will call you with our promotions. You know, would you like something else? Muy bien, le procesaré la tarjeta ahora mismo. ¿Le gustaría dejar su tarjeta de visita para que pueda volver a visitarnos en el futuro? O sea, usted nos deja la vuestra y nosotros le llamamos. Don Coloss will call you. Bueno, sí, por favor. La dejo aquí. Yes, please. I would leave it here. Sí, por favor. La dejo aquí. Y esto era la conversación de hoy, chavales. Muchas gracias. Leave me a like on the video. Please subscribe if you haven't yet. Hasta luego, chavales. Y que vaya todo como siempre. Muy bien.